¿Cómo va? Bueno, hoy en un día más de domingo haciendo torta palmate, vamos a hacer con lo que tengo en la heladera un budín barra bizcochuelo de limón. Así que me hice acá el machete y agarramos... Yo voy a arrancar con tres huevos ácidos, decía cuatro, pero vamos a ver, de última y después se los agregamos. Tres huevos. Una vez que batiste los huevos, le pones el edulcorante o el endulzante que quieras. Aclaro, es dentro de todo saludable, así que vamos. Vamos con 250 gramos de harina. Yo voy a usar harina integral, puedes usar harina de almendras, harina de avena, harina integral, harina común, harina de coco, la harina que quieras. Tiramos toda la harina y bate que bate el chocolate. Bien, tiqui tiqui. Y ahora le vamos a agregar un chorrito de aceite, que ahora le digo cuánto es el chorrito porque todavía no lo tiene. Yo no le puse 80, me pareció una barbaridad. Es un cuarto de taza, o sea, ponele por acá. Y vamos a revolver. Reemplazos del aceite, pueden ser manteca, aceite de coco, aceite común, gli, hay varias opciones. Ahora vas a agarrar un limoncito y le das al rasca-rasca todo lo pelás en la preparación. Una vez que ya rallaste todo el limón, yo le voy a tirar el jugo de medio. Y una vez que pusiste medio limón, vas a ir a buscar a la helader medio vaso de leche. No tengo un pingo de idea si esto está quedando bien, la verdad. Y ahora le das al bate que bate. Ah, y esto es optional, ¿viste? If you want, le pones un toquecito así de canelucci, pero no es obligatorio, ¿eh? No. Tiqui. Y la de sensiuli de vainilla tampoco, pero si querés, también la puedo poner. Te va a pasar que cuando la agregues, o sea, vas a ver una masa dura hasta antes de ponerle la leche. Después le vas a poner la leche y vas a decir, what the fuck. No, pero después se aguachenta, tranca. Voy a darle para adelante. Y si le querés tirar un poco más de magia, que es más rico que el limón y el chocolate. Le voy a rallar un poquitito. Te queda algo así. Escuchá, si querés poner un toque de polvo hornear. Y ahí. Así, la mandamos al horno y vamos a ver cómo queda. Bueno, y así quedó la torta. Voy a dejar escrita la receta en mi Instagram. Si la quieren, pueden pasar por ahí. Adiós. 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 Adiós.